Bueno, primero está funcionando el llenado del embalse de los aromos, que es el que le da certeza de agua de consumo particularmente al Gran Valparaíso. Eso está funcionando y también está funcionando hoy día las 36 horas de riego que están contempladas para la provincia de Quillota. Es una buena noticia hoy día. Hace dos semanas el escenario era completamente distinto. Y hoy día además se han tomado algunas decisiones que son súper importantes, entre ellas la probable firma de convenio entre la Dirección General de Agua y los alcaldes de la provincia de Quillota para acompañar procesos de fiscalización. Dos, la incorporación de un funcionario del gobierno regional en las mesas de agua de la Concagua. Y eso es muy importante. Tres, hemos formalizado la creación de la mesa provincial del agua de la provincia de Quillota y donde además se van a formalizar las uniones comunales de APR y por tanto las uniones comunales de APR, sus representantes también van a participar de las mesas provinciales del agua. Creo que esas noticias son noticias re importantes porque en el fondo ponen el foco en la participación comunitaria y creo también una cuestión que se hizo muchísimo hincapié en el tema de la fiscalización. El tema de la fiscalización también hoy día se nos informa que se ha contratado una empresa de seguridad para que ayuden a cuidar el agua en el territorio. Creo que eso es una buena noticia también. Las estimaciones, como bien lo señaló el director nacional de la EGEA, es que al día 22, 23 de noviembre el embalse de los aromos va a estar lleno y por tanto de ahí en más la tarea inmediata va a ser garantizar efectivamente que esas 36 horas se sigan cumpliendo en la provincia de Quillota. Bueno, esto nos da cierta tranquilidad sin duda y nos da tranquilidad porque las 36 horas de riego van a asegurar el agua de riego para los agricultores, particularmente para la agricultura familiar campesina y también nos da tranquilidad el hecho de que por ahora esté garantizado el consumo de agua de bebida de la población. Bueno, mi nombre es Oscar Cristi, soy el director nacional de la EGEA y hoy nos reunimos con los alcaldes de la tercera sección y con el gobernador regional justamente para ver la situación que está pasando en esta región, sobre todo en la Concagua, con una escasez muy grande de agua que ha obligado a hacer una distribución del agua entre las distintas secciones. Los alcaldes estaban muy preocupados de conocer cuál es la situación ahora y cómo se ve de aquí a los meses de verano. Estuvimos discutiendo distintas alternativas de acción. También creo que es una instancia muy importante porque hemos generado confianza en que los alcaldes nos pueden ayudar en el trabajo que nosotros hacemos y nosotros también de la elección general de agua podemos ayudar bastante en el trabajo que los alcaldes hacen en cada una de sus localidades. Y la idea es que esta reunión se repita en el tiempo, que no sea solo una vez, sino que ojalá con cierta frecuencia. El gobernador regional ha nombrado un representante también de la gobernación para que sea el vínculo entre la elección general de agua y los alcaldes y la misma gobernación. Por tanto, creo que ha sido muy, muy positivo. ¿Hay alguna cuestión o conclusión que se diga finalmente por parte de la DEDA? Bueno, vimos varias cosas. Primero, la incorporación, como decía, de un miembro del gobierno regional a la mesa de Aconcagua, que se reúne todos los jueves para ver los distintos temas, las distintas secciones. Segundo, los alcaldes van a estudiar la posibilidad de aportarnos algún funcionario, probablemente para ayudarnos a reforzar nuestros equipos de fiscalización en la medida que ellos puedan. Tercero, nos comprometimos a entregar a la veredad el modelo de cuenca que hemos diseñado dentro del plan de cuenca justamente para esta región y entregar ese plan, ver los planteamientos, las posibles soluciones que vemos de aquí a mediano y largo plazo. Y también nos hemos comprometido como DEDA a trabajar para que una vez que ya el embalse se llene, la tercera sección pueda seguir contando con sus 36 horas, ya sea por la vida de un acuerdo o si no hay acuerdo por una intervención. ¿Cuándo se espera que pueda llegar? Tal cual como mostré aquí, en las últimas tres semanas hemos logrado una estabilidad en Puente Colmo de 3,5 metros cúbicos por segundo y si logramos mantener ese ritmo y mantener el río con agua como lo tenemos ahora, la proyección es que va a ser el 20 o 22 de noviembre cuando ya el embalse ya llegaría a su meta. Todas las posibilidades de encuentro, todas las posibilidades de reunirnos en beneficio de cumplir un objetivo común, en este caso atender la escasez hídrica y precisamente lo que pasa en la tercera sección de la cual formamos parte de todas las comunas de la provincia de Quillota siempre van a ser valoradas. Hoy día lo que hemos representado nosotros como alcaldes, junto con las alcaldesas y alcaldes de la provincia de Quillota, pretende eso, ponernos a disposición para un trabajo en conjunto, pero además también dar la alerta. Estamos en una situación complicada, compleja, que no solo se soluciona con el llenado de un tranque que va a beneficiar de agua para el consumo humano en otras secciones, en otro sector. Necesitamos que las medidas de intervención, que las medidas que se están tomando se mantengan en el tiempo. Aquí no hay más agua, ni menos agua de la que obligaron a tomar esa medida y por lo tanto una vez que se cumple ese objetivo tenemos que tener presente que la tercera sección necesita de la ayuda de la DGA en términos de lo que es la administración y distribución del agua. No solamente para las microeconomías locales, no para nuestros agricultores pequeños en particular, sino además también para, en particular, los comités de agua potable rurales, las cooperativas de agua potable rurales, que en número de 12 en Quillota existen, puesto que los caudales están disminuyendo y en eso tenemos que estar preparados antes de que la emergencia se genere. Tenemos hoy día una representatividad para participar con nuestros equipos y con la representación del gobernador regional, con un profesional que ha puesto a disposición para esa coordinación, es un avance, por supuesto que sí, y hoy día es responsabilidad nuestra generar la planificación y los cronogramas de trabajo que busquen ese impacto necesario. Gracias.